En su primer debate sobre el Estado de la Nación, a Pedro Sánchez no le ha temblado la voz para acusar al presidente del gobierno de las sombras de su legislatura. El líder de los socialistas ha resumido en tres puntos los años de gobierno de Mariano Rajoy. Uno, precariedad. El segundo, impuestos. Y el tercero, Bárcenas, señor Rajoy. Bárcenas. Y es que tanto las intervenciones del presidente del gobierno como las del líder de la oposición han girado en torno a la corrupción. ¿Cómo me habla usted de corrupción cuando en Andalucía han blindado a tres señores diputados metiéndolos en la comisión permanente para que no sean citados por el juez? ¿Cómo me habla de corrupción? A lo que Sánchez ha respondido. Y yo le digo, señor presidente, que lecciones de usted sobre corrupción ninguna. Yo soy un político limpio. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Es porque Bárcenas y el PP eran lo mismo. Y ese es su gran problema, señor presidente. Por eso, usted jamás va a ser creíble en la lucha contra la corrupción. Porque su nombre y su historia están indisolublemente ligados al nombre y a la historia de Bárcenas. Pedro Sánchez, además, ha acusado a Rajoy de mentir a los españoles al negar el rescate. Portada del Financial Times. Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria. Rescue en inglés, señor Rajoy, es rescate. Es rescate. Durante su discurso, el líder del PSOE también ha cargado duramente contra la ley del aborto y da al once. Por su parte, el presidente del gobierno no se ha quedado corto en sus acusaciones y ha tildado de patético el discurso del líder socialista. No puedo decir más que me reitero en el discurso que pronuncié esta mañana. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. Mañana finalizará un debate sobre el Estado de la Nación en el que presumiblemente veremos muchas caras nuevas el año que viene.